La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la seccional de protección y servicios especiales, materializó una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años de edad agravada. Gracias a la denuncia oportuna de la progenitora de esta menor y luego de verificar una conversación que su hija mantenía con una de sus compañeras, los investigadores lograron identificar y establecer que un hombre haciendo uso de un perfil falso en redes sociales logró ganarse la confianza de esta menor, ofreciendo promesas y dinero, para posteriormente abusarla sexualmente. Tras unos días de conversaciones virtuales con la menor de 13 años, este hombre la cita al finalizar la jornada escolar a las afueras del centro educativo, ubicado en la localidad de Rafael Uribe, y posteriormente la lleva a un centro comercial en el municipio de Soacha. Luego de unas horas, le propone ir a comprar un postre y es allí donde, aprovechándose de la confianza de esta menor, la lleva a un motel a las afueras de este municipio y le ofrece estar con él, ante la negativa de la menor, este hombre procede a abusarla sexualmente. Posteriormente la sube al vehículo y la abandona en la estación de Transmilenio de la calle 40 Sur, y como pago le arroja 200 mil pesos para que no le comentara a sus familiares lo sucedido. Mediante orden judicial lograron materializar la captura de este actor criminal en la localidad de Puente Aranda. El capturado de 48 años de edad, fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con demanda de explotación sexual. Comercial de persona menor de 18 años de edad agravado. Judiciales y denuncias medio Yeliana Brando. Descendas de Dayar. Comercial de personas más fuimos con lives de otros��es. Comercial de persona más fuimos a presumably de kaos somos la chave. Conestimamos muchas veces. Comerciales y el cigarrón luz. Conese es conformable yASS cu uda a defender el prato de los tjugos. Comercialmente. Poercialmente en Assassin's Brook este circulo Unge de launa. Comercialmente en laутьas.